Pues bueno, ¿cómo es Patriotas? Soy Benate de YouTube, ¿cómo estás? Espero que estén bastante, bastante bien. Y hoy estamos acá con unos amigos. Aquí está Mir. Y por acá tenemos a Mageta. Acá tenemos a Manuel. Acá está Michelle y... Y acá podemos ver a mi primo Fernando, que no quiere salir. ¿Dónde quiere? Es que nadie lo ama. Y pues estamos acá nomás esperando a alguien. Estamos esperando al Presidente de la República. Estamos con los jefes. Al Z mayor. Al Z mayor. Te faltó Carlito, te faltó Carlito. Sí, es cierto, güey. Carlito. El maleante, dices. Entre camillas, el duende. Qué onda que es. Cuidado, tío, un arma blanca. Es que está sacando leche. Un arma verde, por favor. Un arma verde. Cuidado, Carlito. La pistola. Taca tu pistola. Ah, mojó tu carro, güey. No te lo veas. Ah, así nos vamos a llevar. Ya la tengo, ya la tengo. Así nos vamos a llevar. Ah, mojó tu carro, mire. Te la voy a llevar. Carlito, cuidado. Oye, es como mi celular. Sí, pero no. Bueno. Es que el mío es una copia. Ah, bueno. ¿Y qué estamos haciendo entonces? No, que íbamos a salir corriendo. Vamos, corre, güey. No, esperate, güey. Pum, Carlito. Vamos, corre, Carlito. Acá estamos en una carrera de 100 metros de arenal, ¿no? Oye, no. ¿Sabes qué podemos hacer? Las olimpiadas escarcha. Escarcha. ¿Por qué es primero? No. Estas son los 100 metros del arenal. 100 metros arenal, ¿eh? Juan, pero vamos nosotros allá a la entrada y nosotros nos catalogamos. ¿Quién ganó? Pero si yo no voy a correr. No, pero para que estén cuando lleguen. O sea, caminamos, llegamos allá y ya. Y tú grabas allá, güey. Ah, bueno. ¿Dónde viene el correo? Ajá.